Oh, como acelero este proceso Sigo bebiendo, voy a olvidar que así emborrar Cada gota de mis dolores se evaporan Sigo bebiendo, voy a olvidar que así emborrar Pero el recuerdo está tatuado en mi memoria Por más que yo trate de olvidar El tiempo parece avanzar Por la carretera con tu voz Siento que no llevo el destilón De cero a cien pa' superarte yo primero Pero, como acelero este proceso Sigo bebiendo, voy a olvidar que así emborrar Cada gota de mis dolores se evaporan Sigo bebiendo, voy a olvidar que así emborrar Pero el recuerdo está tatuado en mi memoria Sigo bebiendo, voy a olvidar que así emborrar Diz esto, yo no llevo la canza Diz esto, yo no llevo la canza ¡Suscríbete al canal!